¡Atención! ¡Atención! ¡La feria de potros y putrancas de Ponyville casi está lista para comenzar! ¡Mira a mis globos! ¡Yo quiero una! ¡Sí! Solo porque los asistentes son jóvenes, no significa que no merezcan mi mejor trabajo creativo. Este teatro de marionetas será la sensación de la feria de potros. ¡Cómo no va a serlo! ¡Tú eres la que lo está haciendo! Pero no podría haberlo hecho sin la ayuda de uno de mis mejores y más solidarios amigos. ¡Tú eres mi dragón favorito! ¿Tu dragón favorito? ¡Qué honor! Las horas fueron largas, el trabajo agotador como ninguno. Pero valdrá la pena cuando escuche esas tres bellas palabras. ¡Esto es horrible! ¿Horrible? ¡Horrible e inservible! ¡Mira, esto no avanza! No hay espacio para mis marionetas. Al parecer no tendré un teatro de marionetas ambulante útil después de todo. No sé a qué se refería ese tipo. ¡Esta cosa es perfecta! Mi Little Pony Me preguntaba qué era la amistad Mi Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es Mi Little Pony Si te habrá una gran amistad Mi Little Pony La magia de la amistad ¡Esto es horrible! ¡Realmente horrible! Si a ese titiritero no le gustó el teatro de marionetas más exquisitamente creado en la historia de los teatros de marionetas Puedes contribuir con algo más para la Feria de Potros Manifestación de inspiración Supongo que podría Ay, olvídalo Spike Jamás podré terminar algo a tiempo Quería dejar mi sello creativo en la Feria y fracasé Miserablemente Y eso me hace muy miserable Tiene que haber algo aquí en algún lado No digas nada si no ayudas ¿Qué podrá haber para que Rarity haga algo para la Feria? Tiene muchas, muchas ganas de contribuir creativamente Dijo que soy su dragón favorito De mí depende ayudarla cuando me necesita Tiene que haber algún tipo de hechizo que nos sirva ¿Qué esperas? Ayuda a este dragón Ay, no es para mí, es para Rarity La que hizo ese moño que te encanta Lo sé, te entiendo ¿Crees que no debemos usar magia? ¿Crees que no debemos usar magia? ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Si no debería tenerlo, no sería tan fácil de tomar. Y está cubierto de espinas, como yo. Manifestación de la inspiración. Las ideas cobran vida al instante. Me gusta cómo suena eso. ¡Rarity! ¡Déjame sola! Que no ves lo consternada, decepcionada y decaída que estoy todavía. Pero te traje algo. Si no es otro envase de avena con vainilla o la noticia de que el festival se canceló, creo que no estoy interesada. ¡Es magia! Spike, buen amigo, yo ya poseo magia. Pero no de la que puede ayudarte a crear algo a tiempo para la feria. ¡Esto lo hará! Supongo que podría intentar. Desde el interior hasta el exterior, convierte ideas en acción. Le descerca este libro y con su hechizo desencadenará una reacción, proyectando así cualquier belleza que quieras. Solo pronuncia palabras sinceras para que finalmente libre seas. ¿Funcionó? Sí. Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Ah! Vaya, pensé en convertirlo en un libro de hechizos más bello y lo hice. Ay, mi querido Spike, me iba a rendir, pero como un gran amigo llegaste al rescate justo a tiempo. Ven, hay que llorar al titiritero enseguida, para que pueda darle el teatro más fabuloso que haya imaginado. Oh, debería decir que yo haya imaginado. Ah, señorita Rarity, viene a ver la función, me imagino. Verá que me las arreglé tras su reciente fracaso para hacer un teatro más funcional. Ay, pero creo que el nuevo que le traje será mucho más de su agrado. Sí, es hermoso, pero ese jamás fue el problema, ¿o sí? Oh, mira nada más. Este sí parece que avanza. Bastante espacio para mis marionetas. Bueno, señorita Rarity, no sé cómo logró hacerlo con tan poco tiempo para trabajar, pero parece que se ha reivindicado. ¿Cómo es que logró realizarlo con tan poco tiempo? A decir verdad, Usouly. Una diseñadora tiene secretos. Gracias de nuevo, Spike, por ser tan buen amigo y encontrar este libro para mí. ¡Fue un placer! Podemos regresarlo, ya que la feria acabó. Ay, desde luego. Ya hice mi contribución creativa como esperaba, y salió bien. Sin embargo, tal vez lo conserve por algún tiempo. ¿No te importa, Usouly, Spike? ¡Por supuesto que no! ¡Hasta mañana! ¿Qué? Se lo quedará unas horas más. No es nada malo. ¡Rarity! ¡Spike! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Guau! ¿Te sientes bien? ¡Ay, mejor que nunca! ¡El libro que me diste es increíble! ¡Estuve despierta toda la noche creando, 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 creando y creando! ¡He completado mi línea de otoño para las siguientes 15 temporadas! ¡Guau! Pero luego pensé, ¿por qué parar ahí? Mira, Spike, siempre he creído que nuestro pueblo necesita mejoras embellecedoras. Y con este libro puedo realizarlas fácilmente. ¿Vas a apoyarme con mi misión dejándome conservarlo un poco más de tiempo? ¡Por supuesto que sí! ¿Qué tal si desayunamos algo antes de comenzar? No hay tiempo para eso. ¡Quiero comenzar de inmediato! Técnicamente, tenemos tiempo, porque con ese libro puedes hacer todo... ¡Rarity! ¡Vaya! ¡Esto es justo a lo que me refería! ¡Esta carreta no tiene ni un gramo de elegancia! ¡La vista me está engañando otra vez! ¿Pero qué corrales pasó aquí? ¿No es encantadora? ¡Increíble! ¡Pregúntale a Apple Jack si quiere que mejores todas las carretas de la familia Apple! Ay, creo que no necesito pedirle permiso, querido. Todos adoran las sorpresas. Sobre todo cuando son encantadoras. Tienes razón. Todos adoran las sorpresas. Y no deberíamos decirle a ningún pony que yo estoy detrás de los cambios fabulosos, ¿oíste? Nos daría divertido compartir el secreto entre los tres. ¿Los tres, dijiste? Tú, yo y el libro, claro. Mi maravilloso, maravilloso libro. Obviamente. Prométeme que no le dirás nada a ningún pony. Trato hecho. Sabía que contaría contigo, Spike. ¡Y también sé lo que quiero hacer ahora! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Qué me! ¡Quítenme esto! ¡Quítenmelo! Siempre creí que Rainbow Dash necesitaba un poco de glamour. Y ahora mírala, rompiendo nubes con estilo. ¡Vámonos! Estará bien. ¡Es un vestido! ¡Espera, tu dragón favorito! La, 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 la. Aquí tienes, señor Robin. Te ves tan contento en tu pequeña casa. ¿Qué fue eso? ¿Te perdiste? No, por ahí no. Parece la puerta hacia un cuarto. Prueba con la de allá. No, no. Esa lleva un... ¿Armario? Ay, no. Por la escalera. No, 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 no. La otra escalera. ¿No es encantador? Debe ser la casa para aves más bella de la historia. Continúa. Pero no sé qué piense el ave de ella. ¿Qué sabe un ave de diseño arquitectónico? Solo importa lo que tú piensas. Y a ti, te encanta. ¿No es así? Pues claro que sí. Es tan... rarity. Es cierto, ¿no lo crees? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mira! ¿Esa va tan ilusional por allá? ¿Sí? ¿Quieres ir conmigo? ¡Ay, pero qué adorable! Pero necesita un toque de clase, ¿no lo crees? ¡Sí! ¡Sin duda! ¡Ah! 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 Esta fiesta ni siquiera tiene un tema adecuado. Hagamos algo al respecto, ¿quieres? Ya hiciste que todo se vea muy, muy bien. Tal vez deberías retirarte con la ventaja. Tienes razón, Spike. Hay mucho que hacer en otras partes. Claro. Otras partes. Solo un detalle más antes de irnos. Así, esta fiesta aparecerá en la página de sociales ahora. ¡Pinky va a estar feliz! Un día muy feliz para... ¿Ah? Realmente estoy rebosando de ideas. ¡Rebosando! ¡Excelente! Pero, llevas en esto mucho tiempo. Y si tomas un descanso, dale a esa mente un respiro. No seas tonto. No voy a parar ahora. Y no me detendré hasta que cada rincón de Ponyville se beneficie de mi visión creativa. ¿Empezando por 10, Spike? ¡Te ves fabuloso! Todo gracias a ti. Lo que sea para mi dragón favorito y más solidario amigo. ¡Ven! ¡Hay mucho más que hacer! ¡Ay no! ¿Tú también? ¿Tú también? Ah, juzgando por tu atuendo, creí que sin duda... ¿Qué? ¿Esto? Solo quería probar un nuevo estilo. ¿Te gusta? Bueno, en este caso. ¿Has visto a alguien sospechoso por aquí? Eh, no. ¡Princesa Twilight! El kiosco fue convertido en cristal sólido y dos ponis están atrapados en sus muros. No, le prometí a Rarity que iba a guardar el secreto. Pero tienes razón. Tengo que hablar. Y cuando lo haga, puedo olvidar que Rarity me considere su amigo más solitario. Puedo olvidar que Rarity me considere su amigo. ¡No puedo hacerlo! Prometí que todo eso quedaría entre los tres. Claro que es raro que se refiera a ella, a mí y al libro, pero... ¡El libro! ¡Claro! Si puedo alejarlo de ella, no va a poder usar su magia entonces. ¡Ay, por favor! ¡Es el plan perfecto! Solo... Debo averiguar hacia dónde se fue. ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Ay, amor! ¡Qué ha pasado! ¡Ay, amor! Eh, presiento que se fue... Por allá. ¡Jajaja! 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 ¿Qué crees que estás haciendo? Eh, yo solo estaba... Gozando de tu esplendor creativo. Ay, Spike, tú dices las cosas más hermosas. Gracias. Ah, ¿en qué estaba? ¡Ah, sí! ¡Tejados bañados de oro para cada pony! ¡Poú, poú, 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 poú. ¡Spike! Se me ocurrió la idea más maravillosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por supuesto que sí! ¡Eres Rarity! ¡Mi labor en Ponyville casi termina! ¿No crees que es hora de que el resto de ecuestrias se beneficie de mi visión creativa? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Yo digo que viajemos en carruaje! ¡O como lo llamarán muy pronto, Carruarity! ¡Ah, sí! ¡Definitivamente hay que ir en...! ¡Ah! ¿Cómo...? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, no sé a qué te refieres. El libro está... Digo... No lo... Eh... ¡No está! ¡El libro no está! No, pero está aquí. ¡Ah! ¡Necesito mi libro, Spike! ¿Qué hiciste con mi libro? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué iba a hacer algo con tu libro? ¡Somos amigos! De... ¡De seguro fue el búho! ¡Oh! ¡Pero espera! Parece que ya no lo necesito, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Puedo sentir su magia fluyendo en mí ahora! ¡Estoy emocionada! ¡Estoy muy emocionada! ¡Ah! ¡Tengo miedo! Los lugares que visitaremos... ¡Ponyatan! ¡Chicodelfia! ¡Casterlot! ¡Y allí estarás tú a mi lado! ¡Como siempre estuviste aquí en Ponyville! ¡Tu constante alabanza y adoración llevándome a mayores alturas! ¡Hasta que no haya ningún lugar de ecuestria que no haya sido transformado totalmente por mí! ¡Genio! ¡Creativo! ¡No! ¿Qué acabas de decir? ¡Dije que no! ¡Has cambiado cosas, pero no las has mejorado! ¡Debí decirte la verdad desde el principio, pero no lo hice porque quería ser solidario contigo! ¡Ah! Y en vez de eso, te dejé convertirte en algo horrible. ¿Horrible? ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Rarity! ¿Estás bien? Pues... Eso es lo que creo. Aunque, al parecer, algo muy aterrador le pasó a Ponyville. ¡Tú fuiste! ¿Yo? ¡La última parte del hechizo! Solo pronuncia palabras sinceras para que finalmente libre seas. El hechizo se apoderó de ti y querías cambiar todo en ecuestria. Tenía miedo de decirte lo que sentía realmente. Pero luego, te dije la verdad. Querido Spike, nunca deberías temer decirme la verdad. Somos amigos, ¿recuerdas? Hoy aprendí lo importante que es ser honesto con tus amigos cuando hacen algo que no te parece correcto. Un verdadero amigo sabe que se lo dices porque te importa. ¡Spike! Nunca, 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 nunca tomes otro libro. De la biblioteca, del castillo, sin preguntar. La princesa Cadence y la princesa Luna tienen mejores cosas que hacer que ayudarme a limpiar Ponyville. ¿Tienes idea de lo difícil que fue revertir tanta magia oscura? ¿No te ves nada bien? ¿Qué? Solo soy honesto. Eso hacen los amigos. Across los amigos. ¡No tenemos llegamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!